Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre nuestro colegio Toberín y sus respectivas sedes. El colegio Toberín existe desde 1992, el nombre surge del barrio en el que está ubicado. El colegio Toberín es una institución educativa distrital de educación formal oficial. La sede A trata sobre la secundaria, la sede B trata sobre la preparatoria y la sede C trata sobre los grados infantiles. En nuestro colegio se encuentran los siguientes docentes y sus respectivas materias. Margot Ardila, Sociales. Marta Gravito, Ética y Religión. Jaime Caballero, Matemáticas. Lucía García, Inglés. Manuel Alvarado, Educación Física. Diana Díaz, Español. Blanca Morales, Artes y Música. Ingrid Perico, Física. Wilson Rojas, Química. Y nuestra querida profesora Carla Francina Cortés, Tecnología Informática. Los respectivos uniformes son los siguientes. Diario y suadera. Chaqueta, Camisa Blanca con Escudo, Pantalón y Zapatos Blancos. Del Uniforme Diario son Zapatos Negros, Pantalón Negro, Camiseta Blanca, Saco Negro. Ahora diremos por qué nos gusta nuestro colegio. Me gusta el colegio principalmente porque he estudiado todos mis años académicos en las respectivas jefes de Toberín. La A, la B y la C. Pero principalmente me gusta por la accesibilidad del colegio porque algunos docentes la dedicación que le ponen a su trabajo. El colegio no solo me gusta por la calidad de sus instituciones, sino también porque los docentes hacen su papel tal cual como debe ser. Gracias. Gracias. Gracias.